Ok, hacer este video fue algo bastante difícil, o al menos planteármelo si fue algo que me hizo pensar demasiado, ya que al final de cuentas el Adrinette tampoco es un mal ship que digamos, al menos la verdad es que es uno de los mejores estructurados hasta ahora en la serie, seamos bastante sinceros. Sin embargo, si hablamos de manera sincera de los ships más populares dentro de la serie, tenemos que aceptar que el Lucanet se ha ganado un puesto bastante alto, desde la temporada número 2, y la verdad es que lo tiene muy bien merecido, tanto así que se ha ganado un video en este canal debido a que pensé, ok, la verdad es que el Lucanet es un ship que tiene bastantes bastantes aciertos y por algo la gente lo ama y lo adora, incluso mucha gente, y a lo mejor tú te vas a sentir identificado, se cambió del bando Adrinette a Lucanet, si esto te pasó, déjalo acá abajo en los comentarios, ¿vale? Pero de igual forma, entonces llegué a la conclusión de que al menos en lo que va de la tercera temporada, mejor dicho, de las tres temporadas que se han desarrollado, el Lucanet tiene muchos más aciertos que el Adrinette, pero supongo que eso hasta cierto punto también es algo normal por parte de Thomas Astro y los escritores de esta serie, para hacernos ver que por ahora, Luca es el mejor partido para Marinette. Luego ya entonces llegará Adrin y las demás opciones, pues, se abrirán y nosotros diremos, ok, pues Marinette quizá sí debe estar con Adrin, pero por el momento es Luca, e incluso me parece que hasta el propio Thomas Astro ha expresado su gusto por este ship, no lo culpamos, la verdad es que es muy bonito. Así que, después de pensar todo esto, llegué a la conclusión de que hay cinco razones por las cuales yo creo que el Lucanet es mucho mejor que el Adrinette, y a lo mejor tú compartirás este pensamiento, o a lo mejor no, o a lo mejor lo vas a compartir a medias, no te preocupes, al final de este video dime qué es lo que piensas, así que asegúrate de verlo todo, ¿vale? Sin más preámbulos, vamos a comenzar con este video, no olvides que este fin de semana vamos a estar en Centro de Convenciones Tlatelolco en la Expo TNT, en donde vas a poder encontrar todos los diseños de Blossom Chaos y puedes pasar a saludar, sería un placer verte por allá. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video. ¡Comenzamos! Vamos a comenzar con el puesto número 5, sus gustos en común. ¿A qué me estoy refiriendo con sus gustos en común? Pues bueno, básicamente ambos comparten su gusto por la música de Jagged Stone, y aunque esto no parezca algo tan importante, la verdad es que sí es muy importante. Probablemente si tú has tenido novio o novia, te habrás dado cuenta de que la primera razón por la cual hablaste con esa persona fue por algún gusto en particular que tienen en común, por ejemplo, no lo sé, quizá la película de Avengers o incluso el mismo Miraculous Ladybug, y así comenzaste a hablar con esa persona, de forma que se rompió el hielo y de forma que, evidentemente, conforme fue pasando el tiempo, fueron compartiendo muchas más cosas. Pues bueno, ahora aterriza esa idea, dentro de la serie, claramente, Luke y Marinette tienen ese gusto en común por la música de Jagged Stone, y particularmente eso fue lo que los unió desde el episodio de Capitán Hard Rock, cosa que, a diferencia de Conadrin, no ha sucedido. Tenemos que ser muy sinceros, si bien hablan y platican de varias cosas, como ya hemos visto que conviven, por ejemplo, en el episodio de Gorisila, que es el primero que se me viene a la mente, ahora que pienso en esto de la convivencia, aún así, a pesar de eso, no hay algo en común que los dos encuentren para poder romper el hielo y poder pasar, quizá, a la siguiente etapa de confianza y poder seguir hablando como buenos amigos. Y no, esto no es una burla por lo que dice Adrien, quiero destacar. Sin embargo, a diferencia de lo que pasa con el Adrienet, la verdad es que Luka y Marinette tienen más gustos en común de los que tienen Adrien y Marinette. De hecho, por el contrario, aunque la gente me linche, Adrien tiene más gustos en común con Kagami que con la propia Marinette, y eso se ve también muy reflejado. Así que en este punto en particular, la verdad es que Lukanet se la mata al Adrienet, tenemos que decirlo así. Mucha gente puede decir, oye, pero el gusto en particular que tienen Marinette y Adrien podría ser esto del diseño de moda, del modelaje, toda esta onda. Pues no exactamente, parece que Adrien no gusta tanto de ser modelo, si lo piensan de una manera objetiva. Así que esto no lo podemos considerar como gusto en común, si lo piensan de esa manera, como dije. Que los gustos en común, pues el Lukanet se la mata al Adrienet. Número 4. No es un shipy real como el Adrienet. O sea, sí, me queda claro que estamos viendo una serie y que ninguno de los ships van a ser reales porque básicamente los personajes no existen. Lo sé, lo entiendo. Pero supongamos que fueran personas reales y lo aterrizamos a la vida real. Supongamos entonces que Marinette está enamorada de un personaje, o bueno, de una persona como es Adrien Agrest. Un modelo multimillonario que viaja en limusina y que básicamente es el crush de toda chica en París. Pues evidentemente si lo aterrizamos a la vida real, pues la escala crece demasiado. Nosotros lo vemos como una serie y es como de, ¿por qué no le hablas? Es así de fácil. Pero ahora piénsalo, si tú estuvieras en su lugar, ¿le hablarías así de fácil a alguien que tiene esa jerarquía como la tiene Adrien Agrest? Al menos en cuestión social. Ajá, pues ahí cambia la cosa, ¿verdad? Definitivamente es como que tú eres una persona normal, te gusta el más popular de la clase que aparte es millonario y es famoso. A ver, háblale, atrévete a hablarle siquiera. No es así de sencillo. En ese aspecto, la concepción de relación que podría tener Marinette y Adrien hasta el momento de lo que va de la temporada número 3, finalizada ya, es prácticamente imposible. En serio, no es por romperles el corazón, pero no han demostrado gestos, al menos no tan claros, que demuestren que hay una convivencia sana y que la relación podría ser real. Y no como de alguien que está top, como lo es Adrien y alguien que está abajo, al menos socialmente, como lo está Marinette. Sí, la serie no lo demuestra así, pero es algo demasiado obvio. Y repito, si lo aterrizamos en la vida real, pues más o menos ya te puedes dar un ejemplo. Por el contrario, Luca es una persona más tranquila y más normal. Marinette, si lo vemos desde la perspectiva de la vida real, no lo ve como alguien imposible. No lo ve como alguien de, wow, está en mis sueños, hace comerciales, es famoso, no puedo ni siquiera hablarle. No, todo lo contrario. Por eso es que la convivencia entre Luca y Marinette también se ha desarrollado más, es un buen punto. Pero si una de las verdaderas razones por las cuales esto llega a suceder, es porque Marinette ve más factible tener una relación con Luca que con Adrien. Y eso es algo a lo que voy en este punto. El Lucanette no es algo irreal como el Adrienette, si nos basamos en la naturaleza de los personajes. No estamos hablando de la serie, ni como espectadores. Estamos hablando como si fuera la vida real. Sé que esto es un poco bizarro, ya sé. Pero tengo que decirlo para que me entiendan el punto. Obviamente nosotros lo shippeamos y ya está, muy bien, todo genial. Pero si lo aterrizamos a la vida real, repito, no es algo tan sencillo. Y creo que ya hasta este minuto me has captado el punto. Así que, número 4, por la cual el Lucanette es mejor que el Adrienette, es que no es tan irreal. Y hasta me atrevería a decir, no es tan cliché hasta cierto punto. Número 3. Le da su espacio. Y aquí hablamos otra vez de la naturaleza de los personajes. Luca es un personaje que a diferencia de Adrien, le da el espacio que necesita a Marinette. Obviamente Adrien no está enamorado de Marinette, pero sí está enamorado de Ladybug. Y a pesar de que como Cat Noir siempre es muy hostigoso con Ladybug, es decir, no le da su espacio. Podemos debatir entre si la actitud de Cat Noir es la misma que la de Adrien. Es un tema muy debatible que hasta ahora no sé si ya se ha confirmado, gracias a algún autor de la serie o a algún escritor, de si conservan la misma personalidad o de si influye un poco la personalidad de los Guamis. Pero bueno, hablando desde el punto de vista de que sí es la verdadera naturaleza de Adrien, la verdad es que si comparamos la forma en la que Cat Noir trata a Ladybug con la forma en la que Luca trata a Marinette, pues definitivamente tenemos que aceptar que todos nos quedaríamos con la forma en la que Luca trata a Marinette. Y eso básicamente se ha visto reflejado en un punto en particular, el capítulo de Frozen y la escena del balcón. Particularmente Ladybug ya le había dicho a Cat Noir que estaba enamorada de otro chico. Pero aún así Cat Noir insistió en darle la rosa y más o menos sigue insistiendo en coquetearle, ya no tanto pero sigue insistiendo, no le das espacio. Por el contrario Luca por ejemplo en el episodio de Frozen comprendió que Marinette estaba enamorada de Adrien. ¿Y qué es lo que hizo? Pues absolutamente nada, no se metió. Comprendió que Marinette le gustaba a ese chico y le dijo, bueno pues ve, alcánzalo, sé feliz con él. Algo que evidentemente denota una actitud más madura por parte del personaje, que probablemente no todos harían en la vida real, pero que la verdad es un muy buen ejemplo a diferencia de lo que podría ser el Adrienette. Tan solo imagínense que Adrien descubre que Marinette es Ladybug. ¿Se imaginan esa situación? ¿Realmente le daría su espacio? La verdad yo tengo mis dudas, así que como no ha pasado me reservo a opinar más acerca de esto, aunque quizá estoy hablando prematuramente, ya que a Adrien le falta crecer, le falta madurar como personaje evidentemente. Por lo tanto puede que me esté adelantando un poco, pero al menos hasta lo que nos han mostrado de las tres temporadas, tenemos que aceptar que en este punto el Lucanette se la mata completamente al Adrienette, o mejor dicho Luca se la mata a Adrien a Grace. Sean sinceros, ¿hasta este punto todavía están de acuerdo o ya me están linchando? Porque tengo miedo. Número 2. Lo comprensivo que llegué a hacer con Marinette. Y aquí voy a poner un ejemplo muy muy claro que fue el de Desesperada cuando Marinette, poniéndose nerviosa ante la petición de Jagged Stone, le dijo a Luca que le diera su guitarra para dársela a Adrien. Creo que este punto también tiene que ver un poco con la edad de los personajes, y que evidentemente no podemos comparar la edad y la madurez de Adrien con la de Luca, porque Luca es mayor que él. Sin embargo ante esa clase de situaciones como por ejemplo la del capítulo de Desesperada, creo yo que la mejor persona para complementar a Marinette, al menos en lo que va de la serie, no estamos hablando a futuro, sino de lo que va en la serie, es Luca definitivamente. Considero que en ese aspecto se complementa muy bien la armonía de Luca, la tranquilidad que tiene, con cómo es Marinette de torpe hasta cierto punto, y de cómo se equivoca en ciertas cosas. Es hasta esa paz mental que una persona si lo aterrizamos a la vida real te puede brindar, estoy seguro que tú tienes a esa persona, ya sea un amigo, tu novio, tu hermano, no sé, alguien. Así que estoy seguro que ya una vez que lo hayas aterrizado, a como dije hace unos segundos, ya entenderás mejor este punto. Siento yo que entonces Luca es la mejor persona para estar con Marinette, a diferencia de Adrien en este punto de la serie, por eso lo especifique, hasta lo que va de las tres temporadas. Adrien sigue siendo una persona bastante inmadura, por lo tanto la mejor persona para que esté con Marinette, y de esa forma le ayude a crecer y quizá cambiar un poco su perspectiva respecto a ciertas personas y a ciertos pensamientos que tiene del amor, definitivamente es Luca, y no me lo vas a poder negar. Y con eso llegamos al puesto número uno, la forma de conquistar a Marinette. Y aquí volvemos a tomar más ejemplos como en el punto número tres, vamos a ponernos en el contexto de Cat Noir, obviamente él no está enamorado de Marinette, pero sí está enamorado de Ladybug. Ahora te pregunto a ti, ¿cuál ha sido la mayor forma de ligar con Ladybug? ¿De conquistarla? Sí, siendo hostigoso, siendo coqueto y no dándole su espacio. Volvemos al punto número tres. El punto es que al final, a grandes rasgos, Cat Noir no ha hecho mucho por conquistar a Ladybug, de forma en la que probablemente cualquier chica se hostigaría y le diría, ¿sabes qué? Hazte para allá, crack. Bajo esa misma lupa, bajo ese mismo cristal, bajo esa misma perspectiva, entonces podemos ver cómo es que Luca ha tratado a Marinette, de nuevo dándole su espacio, y no obstante dedicándole esas palabras del capítulo de Silencer, que nadie va a olvidar. Aquí es entonces donde yo les pregunto, ¿cuándo es que Cat Noir le ha dedicado unas palabras así a Ladybug? Probablemente no vas a encontrar ninguna escena. Sin embargo, no me malentiendan, no me malentiendan, cada persona es diferente y su método de conquistar a alguien es completamente diferente, también lo entiendo a la perfección. Sin embargo, tenemos que aceptar que si ponemos en escala a Adrien y a Luca, todos quisiéramos un Luca en nuestras vidas, ¿o no? Es como de, ¿alguien que te trate así? Eh, no, creo que no vas a conseguir a nadie más si no es Luca. La forma entonces en la que Luca ha cosechado el que le gusta a Marinette y ha tratado de ligársela o conquistarla, si así le quieres llamar, ha sido mucho mejor que la táctica de Cat Noir de estar hostigando a Ladybug con rosas, no dándoles espacio, siendo muy coqueto, es a lo que me refiero, ¿saben? Adrien incluso ha mostrado esa clase de actitudes en el episodio de Frozen, cuando de hecho se le acercó tanto a Ladybug, la agarró de las manos y empezó a decir toda esa clase de cosas de vamos a tener una isla, un hamster, vamos a derrotar a Hawk Moth, entonces definitivamente de Cat Noir a Adrien tampoco es como que haya cambiado mucho. Y ahí está el mayor ejemplo de lo que estoy diciendo en este punto número uno, por lo tanto, también en este punto. Así que, ¿qué opinas acerca de todos estos motivos? ¿Crees que los han hecho a propósito? ¿Tú también los has percibido así? ¿O los has percibido de forma distinta? También se vale tener otra opinión, así que te invito a dejarla acá abajo en los comentarios. Sin más que decir, yo me despido del video del día de hoy, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video. Dale like si te gustó este video, eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos hasta la próxima. Bye, bye. Chau.